No te creas lo que lees, tampoco en este librito, a él le paso con Berraza, mejor busca por ti mismo. Berraza, berrofemia, hojas, tallos y brotes tiernos crudos en ensaladas, bocadillos o zumos. Están fácilmente disponibles a lo largo de muchos meses al año. También se pueden comer cocinados como verdura. Semillas secas, molidas y mezcladas con sal dan una sal de apio muy aromática. Planta medicinal tradicionalmente valorada por sus virtudes diuréticas y su acción estimulante sobre el sistema nervioso. Es una fuente importante de hierro y calcio, así como de vitamina C. Si se ingiere en grandes cantidades es útil para el reumatismo, obesidad y para eliminar las piedras del riñón. Esta planta no se incluye en las principales bases de datos sobre plantas comestibles, pero la Berraza ha sido una de las plantas silvestres más populares en la cuenca mediterránea. Gracias por ver el video.